Capricornio. Para Capricornio sale la carta del mundo, indicando de la mano del Arcángel Miguel que viene un cambio que da una vuelta a tu vida. Lo más seguro es que entre hoy y mañana, con esos cambios de Navidad, vienes prácticamente a ver la vida de una manera completamente distinta. El Arcángel Miguel dice, deberías sentirte feliz en estos momentos porque cortamos de raíz los problemas, las enfermedades, los bloqueos y los karmas, ya que entramos en una nueva etapa diversa, una nueva etapa donde vas a tener que elegir. Pídele en estos momentos, y si puedes hacer un ritual de nueve días con el Arcángel Miguel, si eres del signo de Capricornio, muchísimo mejor. También me dicen las cartas, las cartas del Emperador. Ese cambio es muy bueno, siempre y cuando tú tomes el control en tu vida sin dejar que otras personas te dominen por completo. Si quieres hacer algo que te nace, que te gusta, no dejes que los demás se inmiscuyan. El color para ti es el color lila, para que puedas estar iluminado.